En esta ocasión, venimos con el afán de echarle sabor, señores. Ser ustedes 21 como el cilantro ninguno, una banda grifo de Santiago, Luis Gilucan, a los canales y el gato, para el huevo y la niña de los ojos bonitos, Nayeli, y Dolce Lavanda, que nos acompaña, muchas gracias. Un saludo para Daniela, de parte del vice, con cariño. Vamos a bailar, son de los sonidos que a mí me encanta, variarle la música. En esta ocasión, quiero dejar un especial para los festejados Organizaciones DM. Muchas gracias, ya que estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, por el cual estamos agradecidos nuevamente. En nombre de los organizadores, les están dando las facilidades, las autoridades, de llevar a cabo estos eventos sonideros, que ya difícilmente nos dan las autorizaciones. Sin embargo, esta organización hizo lo posible de que tú te vinieras a libertad y sanamente, en compañía de Varón Rojo, el sublocutor, el Benicio, el Benicio, el Benicio, el Benicio... ...y qué les parece, bailamos uno de los temas clásicos de clásicos, de la música inconfundible del estilo de la música de Venezuela. Vámonos con Roy Pérez y los Dementes. Tú ya la conoces, se llama Aguerto Rico. ¡Aquí va, aquí va! Así de que hagan su pareja, jóvenes, celebramos en especial para la colonia argentina, que llegan los argentinos. Para los amigos de Pequeno de los Bayos, el tema nos dice, eso es, a Puerto Rico. Tema clásico, en la salsa. ¿Cómo dices? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya estoy preparando viajes! ¡Ahí son los amigos de Breñas! ¡Para ir a la gente de Guelatado! ¡He encontrado dos pares! ¡El Pancho que es Breña! ¡El Capri! ¡Para ir a la gente de Freña! ¡Para ir a la gente de Freña! ¡Hace el 2000 de parte de David! ¡Para ir a la gente de Guelatado! ¡Para ir a la gente de Guelatado! ¡Para ir a la gente de Guelatado! ¡Para ir a la gente de Freña! ¡Ya estoy preparando viajes! ¡Para ir a la gente de Freña! He comprado tu pasaje Para ir a hacer tequeo Sabroso La música de Venezuela Mike Pérez Demas clásicos Y quien lo ve Echala Venga ese brazo Venga ese brazo Esa son es el pollo La miel El gallo Para el pebre de la parte La parte del Pokémon Sue La porción del oso Esa es Pokémon Y quien lo ve Echala Y quien lo ve Salud para los cacales El pique Esa noche Venga ese peadito Econfundible Ray Pérez Y los dementes De Venezuela Ritmo Venga piano Salud Juan Luis El David El Churros Barrio de San Judas Venga ese peadito 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 La historia Que escribe Piano Échale loco Raveli Vámonos Riquis Shove Ahí va Ahí va Ándale Esta noche El Oso Oso Castela Ahí va Ahí va Un saludo para Nadia Ruiz Que la ama mucho El Joaquin Martinez El Sol El Sol Y ahí con los amigos El Misa Hoy con el Oso Candela Mirá El Oso Candela Venga ese peadito Oye mami Prepáramение Venga Venga El Oso Candela Venga El Oso Candela El Oso Candela Venga El Oso Candela Ritmo El Oso Candela La señora Esmoderna ¡Gracias!